Yo siento como un temblor, y pero espérate, esto no es un temblor como tal, esto es otra cosa, y me percató que era un ruido que era como ensordecedor y que se acentuaba, y hasta que le grité a mi papá, salte, que yo creo que viene la quebrada de un otro de Jumbe, y efectivamente en fracciones de segundos. Cae esa avalancha que tú lo que veías era lodo, árboles inmensos, rocas, todo en fracciones de segundos, o sea, se fue todo. Y así fue. En el sector Puente Blanco de Utuado, la vida de los Jiménez Heredia cambió para siempre. Luego de que la furia de los vientos del huracán María causara que la crecida de la quebrada que ubica en su finca destrozara sin piedad lo que fue su residencia por los pasados 14 años, quedando todas sus pertenencias atestadas por el lobo. Dimos la querella a la policía e informamos a FEMA. No hemos recibido todavía contestación o visita de algún funcionario. Aún así, levantándose cada día con el panorama que dejó María en su residencia, la familia no ha abandonado a sus compueblanos y han salido a brindar de lo poco que tienen. Dentro de eso han surgido cosas positivas. Y es que en el caso particular de mi familia, pues hemos estado colaborando con un grupo en Utuado, que reciben una compra y un agua, se distribuyen unos surtidos y se van entregando a las familias. Hemos impactado hasta ahora unas cuantas comunidades. Llevamos un promedio de 40 compras y comida allá. Aunque la lucha es diaria, Andy Jiménez, quien es maestro de agricultura en una escuela cercana de su hogar, se ha mantenido enfocado en que la salud mental de sus niñas permanezca en orden. Mi nena lo vieron y yo pues le dije, no, tranquila, que perdimos la casa, pero no perdimos el hogar. Mientras tanto, ellas están conscientes de que todo pasará. Es como una lección de vida para que la gente aprenda como unos tiempos de antes. Cuando ustedes salieron y vieron lo que pasó. Lloré. Lloré, pero es normal, es cosas de la naturaleza y hay que respetarlas. Fue triste porque ver nuestra casa perderse, pero es una lección y el ambiente dice que es parte de la naturaleza, tú me entiendes. Pero nada, estamos vivos y eso es lo que vale. Además de los familiares, amigos y vecinos que han visitado los predios de lo que era la residencia de los Jiménez Heredia, recibieron la visita de uno de los integrantes del equipo de los nuestros. El pelotero de Grandes Ligas, Yadiel Molina, vino hace semana y media aquí con un contingente y ayudaron muchísimo aquí en la comunidad. Él se quedó perplejo con lo que vio. Estoy seguro que cada palo que den, tienen que estar pensando en nosotros. Pero yo tengo que decir que el mayor respaldo que se ha recibido aquí ha sido del pueblo, la misma gente. Recordándoles que no están solos, esperamos que Andy y su familia, al igual que los puertorriqueños que lo perdieron todo, encuentren calma en medio de la tempestad que dejó el huracán María a su paso por la isla. Estamos vivos y que cuando hay vida y hay voluntad se puedan hacer muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.